Presentamos el nuevo Magnier Plus recargable. Sí, escuchó bien, recargable. La calidad de siempre, hoy mejorado para usted, porque ahora viene en un práctico estuche cargador para utilizar con batería o con transformador, esté donde esté. ¿Puedes escucharme desde ahí? Fuerte y claro. Magnier Plus, el increíble amplificador de sonidos que multiplica varias veces el poder de audición. Usted puede escuchar hasta la caída de un alfiler. Magnier Plus, la misma calidad de siempre, ahora recargable. ¿Qué? ¿Problemas para escuchar? ¡Nunca más! Con Magnier Plus notará una gran diferencia. Experimente el placer de volver a escuchar con el extraordinario poder del nuevo Magnier Plus con control de volumen totalmente ajustable. Ya no tendrá que estar pendiente de la duración de las baterías y además ahorrará mucho dinero. La nueva tecnología de Magnier Plus le permite cargarlo las veces que quiera, esté donde esté, porque viene un práctico y moderno estuche cargador para tener su Magnier Plus siempre a la mano y además poder recargarlo en cualquier parte. Ya no tendrá que pasar más por situaciones como esta porque Magnier Plus está listo para usarse. Baja el volumen, no puedo dormir. Con Magnier Plus puede bajar el volumen sin perderse nada. Usted no podrá creer la diferencia. Magnier Plus está ahí siempre que lo necesite. Es una ayuda ideal en el hogar, el trabajo o disfrutando una película. Deje de preocuparse. Con Magnier Plus nunca más perderá una palabra. A diferencia de otros productos, queda discretamente dentro de su oreja, pero no aproveche para oír conversaciones ajenas. No espere más. Llame ahora y ordene Magnier Plus en su nueva y mejorada versión recargable. Ahora en un práctico estuche recargador para usar con baterías cuando viaja o con transformador en su casa o en el trabajo. Ordenelo al increíble precio que aparece en pantalla. Pregunte a nuestras operadoras por el precio de contado. Recuerde que en CB Directo estamos tan seguros de la calidad de nuestros productos que nos atrevemos a garantizarlos. CB Directo. Calidad y valor garantizado.